Hi gentecitas, soy Hienjoque, aquí para traerles lo que es el video de maquillaje de Fran Bow Que me demoró un montón así que ya amo La verdad es que en este tiempo me hice los colmillos, o sea hace muchísimo tiempo que tengo este video ahí para editar Pero pues ya, nos ponemos nuestra liguita que ustedes ya saben que esta es mi regalona Que ya, ya tiene todas esas manchas que son de guerra Ah es que les juro que yo no quería ser irresponsable con este video Pero es que se me perdieron muchas cosas para hacerlo Pero pues ya, les voy comentando Su cremita para tener la piel hidratada Ustedes prepárensela como ustedes les corresponda dirás tú Pero yo con una cremita estoy bien Los que ya me conocen sabrán que entre más cosas le pongo a mi piel menos quiere funcionar Así su cremita y ya Tengo esta base, la verdad es que tengo dos bases Que una es mucho más clara que la otra si lo pueden notar Porque ahora les explico Gente de tez no blanca dirás La verdad es que mucha gente que quiere lograr como tonalidades pálidas al momento de maquillarse Suele cometer el error de ponerse bases así de que blancas blancas Pero lo que pasa con esto es que después de un rato se empiezan a ver grises Entonces yo les recomiendo lo siguiente Ustedes usen su tonalidad de base Obviamente no es para hacer cara blanca Solo como para dar toquecitos un poco más pálidos Ustedes tomen la base que es de su tono Y usenla como todo lo que es contorno O sea la base clara la usan para iluminación y la otra la usan para contornitos Así no se va a notar tanto el que tienen una base muchísimo más clara Porque también recuerden que tienen que maquillarse el cuello Porque algunas no se maquillan el cuello Y después nos vemos como Mulan Esto es tutorial económico Porque ustedes dirán ¿Qué es ese polvo que te estás poniendo para sellar? A mí sabes es talco Es talco Talco de marca dirás tú Como para bebé Pero es talco La verdad yo me sello con talco porque el talco nos ayuda mucho a que no nos sude la cara Pequeño dato Si a ustedes les interesa Yo me sello los contornos Porque muchos usan contorno en crema Pero como yo uso algo muy ligerito La verdad es que todos los contornos me los hago en polvo Así que esto ya es a decisión suya Si ustedes ya usan bases muchísimo más pesadas que la de Maybelline Pues sí les recomiendo hacerse los contornos en crema Pero si se hacen una basecita ligera Yo les recomiendo usar sombra Una sombrecita café y post ya Limpiamos todo el exceso con una brochita limpia Porque si no se pueden dejar ahí un manchón Y va a ser difícil de arreglar Y continuamos con la ceja Que la verdad no sigan este dato No sigan este punto del tutorial Porque yo estaba muy confiada Yo estaba muy en la mía Así tirándome mi cejita y diciendo Sí, claro, va a quedar bien mona Me voy a ver bien guapa de Franpoo Con mi cejita de draga dirás tú ¿Qué es con mi cejita? Si es tirada Pero la verdad es que Cuando uno se cosplay Igual tienes que fijarte en pequeños detalles No es que haya hecho el gran cambio Pero la verdad es que cuando la terminé Dije Ah, no, pues esto no va a servir Pero no se preocupen Aquí no tenemos problemas Aquí solo traemos soluciones Así que nos tapamos el cachito Con un poco de base Y lo sellamos Y empezamos a lanzar de nuevo la línea Porque ¿Qué pasa? Que Franpoo tiene Como cejita más chiquita ¿No? No es una ceja tan alargada Entonces dije Pues no, hay que cortarla Hay que cortar este proceso Para no vernos tan drag Sino que vernos con la cejita Un poquito más corta Así que eso es lo que hice Ustedes verán si lo hacen o no Que le queda mejor a su cara Pero al menos yo lo hice de esta forma Y me quedaron muy monas Con otro pincelito Yo le hago tras, tras, tras En el centro Para tirar un poquito de color de la ceja Hacia adentro Pero no tanto Porque si no nos queda ceja de bloque Y nadie quiere una ceja de bloque Así que ustedes no hagan eso De que se hacen Como que la ceja de adentro Hacia afuera Sino que con cariño Y con cuidado Y después con un poquito de corrector La verdad es que yo corrijo Todo el polvito de sombra Que pueda haber quedado Para hacerme la cejita limpia, limpia Y eso ya después lo difumino Y lo sello Pues queda perfecto Siempre he querido hacerles Un tutorial de como me hago la nariz Pero si soy muy sincera Siento que es un engaño Es un engaño como yo me hago la nariz Porque ya tengo la nariz hecha Pero siempre me echo la nariz igual O sea yo directamente Desde el punto de mi ceja Donde mi ceja acaba Le lanzo una línea Con una sombra un poquito más tenue Hacia abajo Así derecho Derecho, derecho Tapamos la puntita Para que se vea así como que Está más corta Entre comillas Y después ya pues Hacemos el puntito De la punta No, es que soy una Estoy explicando gente Perdónenme Yo soy la peor haciendo tutoriales Pero aquí le estoy echando ganas Por ustedes Pero hacemos la puntita así Para que haya como que Una bolita en la punta Y que se vea así como que Más respingada Cosa que funciona de frente Pero del lado pues no Pero no importa Aquí nos gusta Sechizar Le ponen más oscurito Abajo Para que se haga un corte En la nariz Y ya se ve bien mona Después le agregan como Su brillito Su algo más claro Como para que resalte Que tienen una nariz Reducida Y ya O sea No es la gran gracia Ustedes pueden intentarlo En su casita Obviamente yo digo Que no hago el tutorial Porque como yo me hice La nariz La verdad es que es como de Pues como me queda A mí Posiblemente no le queda A todo el mundo Pero créanme Que si hace el truco Porque yo antes de Cambiarme la nariz Si me hacía esto Y si quedaba mona Así que Ustedes confíen en el proceso Después seguimos Con unas sombritas Más oscuras En la parte de abajo Del ojo Porque algo que me gusta Mucho del diseño De Fran Bow Es que está bien ojerosa Bien ojona Y tiene como esa cara Media tétrica En plan de personajes De Tim Burton Entonces dije Pues ya nos vamos a meter Café, café, café Y confiar en el proceso Esperemos no me pase Lo mismo que la ceja Pero créanme que este Si va bien hacia adelante Hacia adelante Hacia el futuro Y ahí vamos ¿Vieron? Así me veo todas las mañanas Cuando despierto Si quieren pregúntenle a vos Y nos tocó ser Las más ojerosas Del condado Así que ustedes Dele Ustedes metanle Como es un personaje Así como que De caricatura cartoon Dirás tú Es importante Que ustedes exageren Da igual Ustedes metanle color Si ustedes lo manchan Ay que crezca Que crezca la sombra Que importa Si al final Es un personaje Ustedes háganlo Como que se les cante Dirás Pero yo aquí estoy dándole tips Tips por si les gusta Tips por si les sirve Seguimos abajo Agarro arribita Y si ven Siempre dejo Como que mi párpado Móvil Sin maquillar Siempre como que Lo recorro primero Con los cafecitos Le metemos café Y lo difuminamos bonito Para esto Aunque ustedes piensen Que si usas solo una brocha Tienes que usar unas tres Porque cuando vas difuminando Si el pincel está muy cargado Puede que te manches Así que para evitar errores Mantengan sus brochas limpias Y ya le voy metiendo Un tonito más oscuro En la parte de adentro Oscuro pero oscuro Medio rojizo Y nos vamos por las chapitas Y nos vamos por las chapitas Las chapitas en este caso Aunque ustedes no lo crean Son medias naranjosas No las hice rojas rojas Porque ya Para mi rojo Ya traveste Rojo traveste Así que ponemos naranjitos Como para vernos Niña Niña Shaba Shaba chiquita ojerosa Así que nos vamos por el naranjito Que es una mejor opción Porque aparte Como no es un personaje Como que con labios muy rojos O zonas como que muy enrojecidas Es mejor irnos por el naranjito Y nos vamos por un delineado Chipito chipito A mi me gusta mucho Que en realidad para drag Si hago un delineado muy grande Para cosplay hago uno Muchísimo más pequeño Porque la idea no es exagerarlo tanto Como que en el cosplayer Más que nada para que se note Como la definición del ojo Siento yo Pero igual esto es un cosdrag Así que ustedes háganle como gusten Yo si me hice más chipito Para que sea como de Es cosplay Y así Y le vamos a copiar a la pupu Porque la verdad es que Este clip si me quedó medio largo Pero como a ustedes siempre les interesa Ver como me delineo Pues ahí lo dejo Pero mientras tanto Pues cantemos una linda canción Si te ofrecen rojas Te van a decir Que está muy padre Que te vas a divertir No es cierto No le creas No es cierto No me hace el rastro la verdad Así que La verdad me voy a ver Pues tú como me delineaba Solo un ojo Y no el otro Pero pues aquí tienen Yo ya lo corté Ya está hecho Y si no va a quedar muy corto Y van a decir Pues para que te demoraste tanto Si son 7 pinches minutos Entonces yo le estoy poniendo De mi que De mi que Para que lo vean Para que les sirva Y así Yo agarro la línea De la punta de mi ojo La lanzo hacia arriba Y la agarro La de mi párpado de abajo Y la lanzo hacia arriba Eso es lo que hago Para delinearme la verdad Es que cada quien Tiene su forma de ojo Ustedes no lo crean A los tutoriales asiáticos De como se hacen sus ojos Porque todos tenemos ojos distintos Así que nunca Nunca nos queda igual a todos Esto es con un blanquito Ya para la parte de abajo del ojo Que eso hace que se vea Como levemente más grande Como que da esa ilusión Esa ilusión De que tienes ojito de muñeca Y Y Y Y Y Nunca se pueden olvidar De ponerse un oscurito más En la parte de abajo del ojo Incluso si es de color Ustedes métanle como un verdecito Más oscuro O sea más oscuro Dependiendo del color Porque si no Si se ve extraño Que haya como que un delineado abajo Y una sombra muy clara Como que se ve mucho Ya para los labios Cuando hago cosplay Lo que hago Es ponerme sombra Como que lo hago todo con sombra Y lo hago tranqui No me hago la gran boca No me hago la gran boca definida Sino que solo me pongo su sombrita Su brillito Su gloss Y También como que curo las partes de afuera Porque la idea es tener una Boquita reducida también Boquita de shiaba Y ya la verdad es que es bien básico Después sus lentes Sus grandes pestañotas Y ya parecemos una muñequita Así de monas Así de bonitas Ya entonces Después de eso Solo me puse gloss Y vámonos a la transformación total Si les gusta como que el horror psicológico Yo si les recomiendo mucho jugar Fran Bow Es un juego muy bonito Para los que pregunten Esa es mi peluca Esa es mi peluca Esa es mi peluca de la más futurista Que la pintamos Y la desgreñamos Y la rehicimos Porque es muy reciclable Nosotras Muchos agradecimientos A todas las personitas Que estuvieron esperando un montón Por sus agradecimientos Los dejo aquí Los dejo aquí su nombrecito Muchas gracias Les quiero mucho Gracias por apoyarme siempre Un besito muy grande Y espero les sirviera este tutorial